Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te canso dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Perdona si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes, ya no te aferes a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada No, porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no La 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 la, la 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 Así fue Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos veremos Algo un día Evitarás la mirada Mi guía Y buscarás La vez Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido Volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y me ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos veremos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás La vez Que tú me has dado Que tú me has dado Por más Por más Que quieras callar No podrás No podrás evitar Y con quien estés Y con quien estés Que tú me has dado Que tú me has dado Que tú me has dado A donde fue el pasado Que no volverá A donde fue tu risa Que me hizo volar A donde quedó la llave De nuestra ilusión A donde la alegría Hoy no supe ver Las horas Que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días Que sabíamos amar Las risas Que llegaban Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón A donde fue tu cara De felicidad A donde están Los besos Que supimos dar ¿Dónde quedó El pasado Que no volverá Los días Que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo Se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo Se va El tiempo Que pasó Y no supe ver Las horas Que ya no quieren Volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días Que sabíamos Amar Las risas Que llegaban Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo Que pasó Y no supe ver Las horas Que ya no quieren Volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días Que sabíamos Amar Las risas Que llegaban Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón ¿Dónde están? 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 ¡Gracias por ver! Habrá quien desnude mi nombre, una tari de cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Me voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hoy voy a abordar tu sueño en la almohada Y poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Teneriste a mi lado Hasta que me olvides Teneriste a mi lado Hasta que me olvides Teneriste a mi lado Teneriste a mi lado Y para la lluvia Teneriste a mi lado Teneriste a mi lado Teneriste a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amar y te estaré dotando Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi grande peatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Como noche, como sueño Los ojos negros de mi amor a Manuela Como espiga en primavera Como luna llena Es mi amor a Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor a Manuela Tiene mis sentidos La dulzura de mi amor a Manuela La dulzura de sus mensos Es mi amor a Manuela Solo vivo, solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de mi amor a Manuela La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Es mi amor a Manuela Es mi amor a Manuela La dulzura de sus besos Y ese amor a Manuela Es mi amor a Manuela Que me da Manuela oxygen de sus besos Pero una cuarta Gracias por ver el video 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 Amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después ir a ahogarte Y a pedirte, bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Ya ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escanas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren En mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de la nada Voy a hablar de la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará tu primavera? ¿Dónde tenías con mi vento? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Yo aquí estaba tuppa Y un niño cariño Y la madre me marchitó Y la madre me marchitó Yo sé darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre en mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti todo yo A un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta El llanto que borre en mi triste derrota Y ahora te vas Policet Ya ahora te vas Sabiendo que no, pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Cómo dices? Y ahora En tu alma motiva el amor que yo sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Y tú vas abrazándome sin prisa aunque temor Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de luna Que me muestras cara Y así la noche dura un poco más 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 Viajar a tu lado es el tren, un sueño difícil de creer Poco a poco, boca a boca, aliento y suspiros tibios Tan enamorado que así la noche dura un poco Viajar a tu lado es el tren, un sueño difícil de creer Necesito saber hoy de tu vida Pide a alguien que me cuente sobre tus días La noche se ovió y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Vem, que o tempo pode afastar nós dois Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Vem, que o tempo pode afastar nós dois Eu só preciso saber Como vai você Vem, que o tempo pode afastar nós dois Vem, que o tempo pode afastar nós dois Ven que éste sé de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, me necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa, la vida no se está dejando atrás, yo necesito saber. ¿Qué será? ¿Cómo va? ¿Vocé? Ven que el tiempo corre y nos separa. Traeando el sol, traeando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti No aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui A vos En el bar, en la plaza, en el cine, yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti ¡Vamos! Rayando el sol, desesperación Solitos No me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, desesperación No me muero por ti, viviendo sin ti No me muero por ti, viviendo sin ti Apocalipsis. Rallando por ti, rayando por ti, rayando por ti. Rayando, rayando por ti, rayando por ti, rayando por ti. No hace falta que me quites la mirada, para que entiendas que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos velaba, se ha cansado y ahora nos da espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funde tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy no sé tu boca de él, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul del universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos, y tu fugitiva, andas perdida en otro lado. No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy rocé tu boca de él, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy rocé tu boca de él, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Con esa mirada tan indiferente cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el universo, haré que todo esto sea un sueño. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Parece claro, otra no puede haber Si no existe me la inventaré Oh yeah, parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupada Es la cosa más preocupada Evidentemente preocuparte, no Otra mujer No creo No creo Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Tanta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué duro es saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Cuántas cosas vanas, cuántas cosas vanas, cuánta prisa Esta es la verdad, nuestro destino, recuerdos, tristezas y soledad Guadalaj изб burners de castellas, qué oles están — Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Que el desierto y ser fue nuestra piel Volaron lejos la cansada hace tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad La verdad, nuestro destino Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundó en tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo No, 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 no Ah, no, no Ah, súper cadena ¿Qué onda?, Ah, no, no, no La misma, siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, solo tú Yo, no supe No No Libre Cross Ahora No No Lo Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa Que cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su paz y alegre en ello Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta, bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más El que gane de esta pala champaña, si quiero hasta mañana, ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que no tiene los tres deseos al niño de ti Esta noche viniera a hacer conmigo en tu piel, es el que no tiene los tres deseos al buen lucero Miren que te deseo, tendrás que a ti, te repito que te quiero, hoy me di por ti Que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que no tiene los tres deseos al buen Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que no tiene los tres deseos al buen lucero Señor, mejor te pediste y decías de ti.